Gracias compañero, buenas tardes, buenas noches, así es, se trata de los ajustes que se tendrán que hacer a los precios del peaje en las distintas casetas que están ubicadas a nivel nacional como parte de esta revisión que se hace debido al índice inflacionario también y la devaluación. Bueno, pero aquí en las casetas donde estamos ubicados junto a mi compañero Alejandro Irias a esta hora de la tarde noche, pues decirles que hay un bastante movimiento de personas que han salido de Tegucigalpa, han venido del sector norte y han podido hacer el ingreso. Y es que tomando en cuenta esta base de indicadores que les he mencionado, la inflación, la devaluación en el país, COVID comienza en estos primeros días del mes de enero a analizar el aumento al cobro en el peaje. Así como sucedió el año 2019, así se ha anunciado que probablemente puedan venir algunos ajustes para los precios que actualmente por un vehículo liviano se pagan 22 lempiras, por un vehículo de dos ejes se pagan 87 y por vehículo de tres ejes se pagan 130, por 473 y de cinco ejes se pagan 216 y por seis ejes se pagan 260 lempiras. Así que hay análisis entonces de un nuevo ajuste al cobro en el peaje para este año 2020, se habla aproximadamente que podrían rondar entre uno y tres lempiras para este año, no obstante esto será una revisión que se dará en los próximos días. Y por supuesto, amigos, ¿vieron un ajuste al peaje? ¿Qué piensas? Bueno, van transitando ya un poco rápido por acá, me voy a acercar con Alejandro, vamos a avanzar por acá Alejandro, porque ya se han hecho algunos análisis para poder hacer algunos ajustes. En este tema del peaje voy a venir con mi compañero Alejandro Irias por este sector para hacer las consultas pertinentes a las personas que se encuentran que vienen llegando a la ciudad y que vienen a hacer el pago del cobro o del pago del peaje. ¿Qué se registra? Repito, probablemente tendrá un ajuste entre uno y tres lempiras. Como ustedes verán, la cantidad y la afluencia de vehículos es bastante grande del sector norte del país y por supuesto es aquí en estas casetas de peaje donde se hace la mayor cantidad de dinero. Amigo, vendrá un nuevo ajuste de uno y tres lempiras aproximadamente. ¿Qué piensas? ¿Del qué? ¿Del peaje? Bueno, estamos en Honduras, papi. Ustedes saben, aquí no podemos opinar porque... ¿Valtrá la pena por la carretera, digo yo? No, porque ellos, una concesionaria, usted sabe que tal lo avisa la cuenta del Milenium, el gobierno no hizo nada pues y otros llegaron a comer de lo bueno. Así es, muchísimas gracias. Hay unas consideraciones también de las personas que se encuentran por acá. Obviamente esto no tendrá un buen sabor de boca para las personas. Si se fijan, la cantidad de los carriles, son tres carriles los que van por este sector y la mayoría bañera. Amigo, un nuevo ajuste al peaje. ¿Qué piensas? Probablemente. Un robo. No deberían de cruzar peaje porque la carretera la hicieron con fondos del Milenio. Ellos solo la repararon, pero todo lo que reciben es demasiado para el pueblo. Una carga ya no se aguanta más este gobierno corrupto. Muy bien. Amigos, las personas que se transitan por este sector, repito, del sector norte, hay una buena cantidad de personas que llegan a la ciudad capital pasando por esta caseta de Zambrano. Finalizo todo este reporte. Junto a Alejandro Iría, yo retorno al C principal. Obviamente confirmaremos ya las reuniones al más alto nivel que sostenga COVID. Si se va a dar o no este ajuste, como sucedió en el 2019 entre 1 y 3 lempiras. Veremos si será este mismo ajuste para el 2020. Retorno con ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!